¡Sobrenos! Este gallito que me acabo de ver No tengo mucho pelo Entonces cuando está así ¿Para qué lo cohibo? ¿Para qué le impido que se exprese mi poco cabello? Perdón, perdón Se han filtrado, se han filtrado sobrinos Otra vez los desafíos Por favor síganme en mis redes sociales Ya se las saben, estoy por todas partes Estoy en Facebook, Twitter, Instagram Obviamente aquí en YouTube Y en Twitch viernes y sábados también Y ahí hay regalitos de dinero Así que si les interesa Siguen en Twitch como eGamerLatham Ahí no estoy como el tío Vika Ahí represento eGamerLatham Pero pues somos lo mismo Así que si nos pueden seguir por allá Pues se los voy a agradecer, ¿vale? Pero bueno, vamos a entrar en materia, sobrinos Porque ya saben que cada semana Les traigo religiosamente Los desafíos filtrados del pase de batalla Y la semana 3 de la temporada 7 No podía ser la excepción, sobrinos Así que ya están por acá Ya se filtraron Por ayer en un video anterior Les había dicho que quizá era el último Porque Forma está un poquito Pues Cuidadoso, digamos Con estas filtraciones No le gusta Digo, ¿a quién le va a gustar? ¿Verdad? Pero bueno, el problema no es contra los que lo difundimos Como yo Sino contra los que hacen minería de datos Contra los que de plano Se meten al código del juego Y extraen información Esos son los que están en peligro Así que espero Espero que Pues el canal y mis videos No corran ningún peligro Mientras tanto Y bueno, sobrinos Vamos a comenzar Porque ya saben que estos videos Van directito al grano Así que vamos A pegarles, sobrinos Vamos a explicar Los desafíos de De gratis Los desafíos gratuitos Los que están disponibles Para cualquier jugador Tengas o no tengas El pase de batalla Son tres como siempre Y el primero de ellos es Usa una tirolesa En diferentes partidas Ya saben que una de las novedades De esta temporada Fueron estas tirolesas Que nos permiten Desplazarnos Rápidamente Y regularmente De una montaña Al piso Principalmente son para eso Es como para ayudar Creo yo A los que no construimos También No hacen tantas rampas Etcétera Ya no ocupas una rampa Usas la tirolesa Y ya llegaste arriba Necesitamos usar cinco Cinco en cinco Diferentes partidas Luego El siguiente Es dividido por fases Va a ser un desafío Por fases Estos que también se introdujeron Hace ya bastantes semanas Y pues Fortnite No los va a dejar No va a dejar de meterlos Y es la primera fase Aterrizar en soto solitario La primera fase Tenemos que caer En soto solitario Y obviamente Pues la segunda fase Habrá otros lugares Donde caer Van a ser cinco lugares En total De momento no tengo el resto Pero pues ya conocemos Este tipo de desafíos Y la verdad es que no es complicado Aterrizar en cinco lugares distintos Y finalmente Los desafíos gratis El último es Eliminaciones con armas legendarias Sobrinos Eliminaciones con armas legendarias Nos valen dos enemigos Nada más Para completar este difícil reto De los desafíos gratuitos Y ahora vámonos Ahora vámonos Sobrinos Con los desafíos Del pase de batalla Para todos aquellos Que compramos el pase Esta temporada Que por cierto Está bastante bonito Ya por ahí Desbloqueé al Sargento Invierno Y estoy cerquita De tener su Su cabeza De Pues es como que Como de santa Que está Está chistoso Me gusta El primer desafío El primer desafío Del pase de batalla Sobrinos Es realizar daño Con pistolas A enemigos Daño con pistolas Y necesitamos 500 puntos Para completar Este desafío Ojo que es daño No son eliminaciones Es daño Da igual Si lo mataste O no lo mataste Son 500 puntos De daño A enemigos Luego Tocar el timbre En una casa Con un enemigo Dentro En distintas Partidas Y necesitamos Hacerlo en 3 3 casas 3 enemigos 3 partidas Este está raro Digo ya Ya sabemos Que ya lo vivimos Cuando fueron los desafíos De Halloween Pero me parece creíble Porque los timbres Ahí siguen O sea Después del desafío De Halloween No eliminaron Los timbres Así que me parece Razonable Que vayan a reciclar Este desafío Para tener Que andar otra vez Tocando timbres Además creo que fue divertido Entonces está bien Luego el siguiente Vienen puras eliminaciones Sobrinos El siguiente desafío Son 3 eliminaciones Con subfusiles Este ya es de los desafíos Difíciles Con esto recuerden Que vamos a subir Un nivel completito Del pase de batalla Y finalmente Finalmente sobrinos Eliminaciones Con pistolas Esto es algo Que si vemos Más o menos constante Este de eliminaciones Con pistolas Lo podemos combinar Con el daño Con pistolas Entonces Me parece Razonable Me parece Que todos los desafíos Son bastante creíbles Quizá Ya saben Quizá Hay algún cambio Afortunadamente Las últimas semanas No me he equivocado Y la información Que les he traído Es 100% Real No fake Pero bueno Uno nunca sabe Algo podría cambiar De aquí al jueves Que lleguen ya formalmente Los desafíos Al juego Recapitulamos Muy rápido Desafíos gratuitos Usar 5 tirolesas En 5 partidas Bueno o sea Una por partida 5 tirolesas En total Un desafío por fases La primera fase Es aterrizar En soto solitario Posteriormente Nos irán pidiendo Lugares distintos Para aterrizar Y finalmente De los gratuitos Dos eliminaciones Con armas legendarias Esos serían Los desafíos Gratuitos Y luego Del pase de batalla Realizar daño Con pistolas Daño con pistolas Necesitamos 500 De daño Tocar el timbre De 3 casas Con enemigos Dentro en diferentes partidas 3 eliminaciones Con subfusil Es el tercer desafío Y finalmente 3 eliminaciones Con pistolas Así que mucha muerte Sobrinos Va a haber mucha muerte En esta próxima semana De desafíos Lo de los timbres Ya saben Simplemente Pues hay que tratar De caer lo más rápido posible En la ciudad más cercana Que se meta un enemigo Asegúrate que hay alguien adentro A lo mejor caen en la azotea Y la rompen La rompen como es típico Para buscar cofres En cuanto veas Que alguien ya lo hizo Toca el timbre Y si quieres Échate a correr Lo importante es Completar el desafío Para avanzar más rápido En el pase de batalla Ya que hayas tocado Los 3 timbres En 3 partidas Pues ya podrás Concentrarte En hacer otro tipo De retos Y jugar ya más Cuidadoso Más ofensivo Y pues tratar De llevarte la victoria Sobrinos Espero que les sirva Ya se la saben Cada semana Cada semana Tengo estos videos Así que si tú Llegaste por casualidad Aquí Suscríbete al canal Porque cada semana Te voy a tener Los desafíos Antes De que lleguen A Fortnite Sobrinos Muchas gracias Por ver El video breve Directamente A los desafíos Eso es todo por hoy Recuerden seguirme En redes sociales Ya se las dije Al principio del video Así que los espero Sobrinos Muchas gracias Y adiós Y adiós Y adiós